Hola, estamos en Malasia, en la ciudad de Melaka Y para poder ver estos pedazos de mercados que os vamos a enseñar ahora Os aconsejamos venir el fin de semana y de noche Arrancamos en el Junker Street Market, el mercado donde hay la mejor comida de Malasia Este mercado, aparte de comida, hay joyas, platos, ropa, gorras y mucho más ¡Es inmenso! Por 15 ringes, 3 euros, me he comprado esta super pulsera ¡Mirad qué chula! Dejémonos de pulseritas y vamos a por lo bueno de verdad La comida, que es a lo que hemos venido Arrancaremos con unos pinchitos Los 3 pinchitos, 3 piezas de estas, por 10 ringes Que son 2 euros Chicas, ¿queréis unos pinchitos? No Jordan, no saben, no saben Ya tenemos los 3 pinchitos, Jordan que has cogido por aquí, por favor Primero de todo vamos a probar la salchicha de queso con salsa picante Salsa un poco picante, dice ¿Cómo está esto? Muy buena, ojo que no se te caiga A ver, ¿cómo lo pongo yo? A ver Está buena, ¿no? Es un perrito caliente Y picante Y picante Pica un poquito la salsa Pero muy buena, ¿eh? Ese es superado O sea, nos hemos gastado 2 euros Me he pinchado Ahora vamos a probar este de aquí Que es el que os hemos grabado Es huevo, ¿verdad? Os hemos grabado con huevo y pollo por dentro A ver... Mmm, bueno Un bocado muy rico, ¿eh? Sí A ver, estoy empezando a notar el pollo ahora Está rico, ¿eh? Pero de pollo no... Sí, está bueno Sí Está bueno Muy rico Y el siguiente que he cogido por aquí Que no sé lo que es Eh... Tardo Tardo tú No Que quede ese pincho Tardo Ah, vale Mmm, riquísimo Ada, por favor No, Peppa Pig ¿Cómo está? Bueno Es que... Espera A ver, prueba Eh, muy buena, ¿eh? Esta está muy bien Ada, cábatelo Vale Y seguimos por el mercado Yo voy a empezar por lo dulce Voy a coger un pinchito de estos dulces Please, please One Thank you Y esto vale Cuatro ringgis Cuatro ringgis por uno Y diez por tres Está muy bien ¿Queréis vosotros también uno o no? Pues... Ada, para mí No Lo que os iba diciendo Esto está súper bueno Ada, me la aguantas un momento, porfa Que así les explico cómo va Pues ese es con azúcar Y es fruta Pero, Ada ¿Qué haces? ¿Cómo está eso? Es mancha Bien Está buenísimo, ¿no? Está muy, muy rico Me pegáis con el postre Muy mal Pues sí Bueno, no pasa nada Aquí nadie ha dicho Cómo hay que empezar No Ahora vamos a probar Estas patatas raras Que todo el mundo va con estos pinchitos Y queremos probarlo Ya tenemos los pinchitos Uno de barbacoas Dos originales Dos originales Patata Muy bueno A la rica patata Yerlingir Es decir Dos euros Sí Este postecito Es perfecto para las coleccionistas Mirad Qué de billetes y de monedas Son preciosos Hay grandes Pequeños Hay de Malasia Hay de todas partes Más de Asia Un consejo Si podéis venir al mercado El viernes Es mucho mejor que el sábado Hay mucha menos gente Nosotros vinimos ayer Y estaba genial Hoy está a reventa Otro postecito de comida Vapores Tenéis que venir a verlo Venid venid Vamos a coger Hay cuatro unidades Cinco ringgis O ocho unidades Diez Lógicamente Vamos a coger Diez vapores A ver cómo están ¿Cómo que diez? Te he equivocado Vale vale Ocho Que son ocho Ya quería coger de más Sí Podemos elegir los vapores Y huelen Súper bien A ver cómo saben Todavía muy bien Sabe como si fuera sopa De verdad Están buenísimos Buenísimos Nos están encantando todos Están muy muy buenos Para finalizar esta cena Hemos pedido Un Smoking Dug Bred Rice Ahora lo vemos Ya hemos acabado de cenar ¿Habéis hecho la suma De cuánto nos ha costado? Yo sí Ah Pues qué No os lo diré Decirlo en los comentarios Venga A ver cuánto os he costado A ver a ver No os vayáis Porque ahora vamos Al mercado de la ropa Y zapatos Y ya hemos llegado Al Vintage Night Market De Melaka ¿Queréis verlo con nosotros? Vamos No os preguntaréis ¿Son los precios? Pues mira Por ejemplo Tenemos aquí unas Hoka Que no sé si serán falsificaciones O no Pero valen 139 ringuis Que son unos 27 euros Después hay hasta Nike Jordan Nike Air Max Hay de todo Adidas O sea Todas las marcas Que conozcas De zapatos y ropa Está aquí Está todo Hasta las sketches de niño A ver Adá Ulo Vaya pinta Aquí tenéis Mirad Sketches de niño Un par 45 ringuis Dos 80 ringuis Así que Vaya precios 8 euros por unas bambas Si no queréis arruinaros En estos pedazos de mercados Hacércamos nosotros Venid con maleta de mano Y así No os caen muchas cosas Y no gastáis Papá Aquí también hay pulseras Mira que bonitas Oh sí, sí Pero ya tienes una ¿Ves la que llevas? Mmm Ya está Con esta está bien ¿Verdad? No ¿Más? Sí Eh no Valen muy caro 8 ringuis No No es nada Dos euros No hay sitio No caben en la maleta ¿Eh? ¿En la mano? No, no, no Que pesa mucho Y mirad lo que he visto Que hacen aquí en el mercado Auténtico café Así que Aunque sea en las 12 de la noche Nos vamos a tomar un expreso Iba a pedir un expreso Pero con la calor que hace Así imposible Así que Café con hielo Prequito Pero eso parece Que agua de calcetín ¿Eh? No parece un café ¿Qué? ¿Parece? Un agua de calcetín Bueno, mira O un té ¿Está bueno? Te digas Está buenísimo Sí, bueno Hot Wheels, papá ¡Qué chulos! Sí, pero ya no No tienes etapa Hot Wheels Claro que sí Esto es para toda la vida ¿Ah, sí? Para toda la vida Vale Y hasta aquí los mercados de hoy Espero que esto os haya gustado mucho Y hayáis subido tanto como nosotros Like video y suscribirse Y darle a la campanita de notificaciones Para no perderos más videos Y hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós